En Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele. Tenemos mucho más para compartir, nos quedan 50 minutos de programa. Vamos a hablar a partir de ahora, a retomar el tema de la pandemia en nuestro país. Como ustedes lo saben, se los hemos mencionado, la vacunación está teniendo efectos muy positivos, pero existe preocupación de todas formas y un llamado a que la gente se siga cuidando, sobre todo la incertidumbre sobre cómo puede afectar las nuevas variantes, principalmente la Delta, con el ingreso a Uruguay. Sí, porque como decía Nacho recién, mientras se celebra el efecto de la campaña de vacunación, los científicos estudian el posible efecto de la variante Delta. En otros países esto ha llevado a que se tomen mayores medidas de restricción, justamente por los efectos y el impacto que ha tenido la nueva variante en esos territorios. En Uruguay se encontraron 28 casos en nuestro país y por eso el Ministerio de Salud Pública analiza la posibilidad de brindar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a toda la población. ¿Qué impacto pueden tener las variantes? ¿Cómo se evalúa la situación de la pandemia? Vamos a conversarlo con el doctor Fabio Grill, infectólogo, intensivista y expresidente de la Sociedad de Infectología. ¿Qué tal, doctor Grill? Buenos días. Hola, buen día. Buen día, bienvenido. Buen día. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto, perfecto. Grill, quizás le pido que comience con una evaluación sobre el momento que estamos atravesando en Uruguay respecto a la emergencia sanitaria, la epidemia en particular. Vale, lo primero que tenemos que decir es que las vacunas funcionan y han funcionado muy bien. Lo estamos viendo día a día, el impacto positivo que ha tenido la vacunación, por lo cual creo que el primer mensaje que tiene que estar sonando permanentemente es que los que no se han vacunado se tienen que ir a vacunar. Bien. Si nosotros miramos la evolución... Perdón, perdón. No, no, sí, adelante. No, no, perdón. No, que la vacuna, cómo impactó la vacuna, bueno, si uno mira los números diarios, cómo hemos caído en un mes de casi 4.000 casos diarios a menos de 200 o 200 casos por día, eso es muy evidente. Nosotros en el hospital, por ejemplo, hoy estamos a niveles de noviembre del 2020 con funcionarios positivos. Si miramos como mirada el impacto de los funcionarios del hospital, hoy estamos a noviembre. Es decir, estamos en un lugar muy cómodo y todo eso es gracias a la vacuna, sin duda. Como decíamos, de todos modos está la atención o la atención a propósito de lo que pueda pasar con la nueva variante. Los casos todavía son muy pocos. ¿Hay algo que se pueda decir más allá de que hay 28 casos a propósito de cómo se ha comportado la variante aquí en Uruguay? Bueno, es cierto que son recién los primeros casos que se han descrito, eso se está haciendo en Uruguay, se está haciendo un monitoreo permanente y irán apareciendo porque no creo que seamos nosotros muy distintos a lo que ha sucedido en Europa, por ejemplo, que progresivamente esta nueva variante ha ido copando, como nos pasó con la P1. Nosotros, cuando empezó a entrar la P1, rápidamente terminó siendo la variante más predominante. Y esto va a ser con la Delta. Claro, es preocupante, es preocupante porque los datos que nos dicen de Europa, los lugares donde están sufriendo, están viendo aumento de casos, aumento de situaciones más complicadas. Lo que hay que decir es que la batalla contra esta variante es la capacidad que tengamos de tener herramientas para defendernos como es la vacunación. Es decir, nosotros hoy creo que después de este año y medio hay dos variables que son indiscutibles. Una es el cuidado personal que tiene que ver con el distanciamiento, que tiene que ver con el tapabocas, el uso de alcohol gel, eso es importante, y la vacunación. Esas son las mejores herramientas para las variantes Delta y todas las que van a venir porque van a seguir apareciendo variantes, como sucede en muchísimos virus respiratorios. Doctor, en ese sentido... Específicamente nosotros no hemos visto en el hospital casos Delta, es decir, no puedo decir porque también esos datos no han sido publicados, conocemos esto oficialmente, pero todos han sido leves. Claro. Doctor, en ese sentido, y en cuanto al tema de la vacunación, se está hablando mucho hace tiempo de la posibilidad de una tercera vacuna, ya sea dispuesto para pacientes inmunodeprimidos, pero para la población en general y en particular para evitar un avance acelerado de las nuevas variantes, en particular la Delta, es una posibilidad que hay que tener en cuenta, que sería plausible, que podría prevenir un desarrollo de contagio comunitario. Bueno, primero tengo que decir que Uruguay tiene un grupo asesor de vacunas muy bueno con referentes y sé que están trabajando en ese tema. Ahora, la discusión de la tercera dosis siempre estuvo del inicio por la característica del tipo de virus, no solamente por la variante Delta, porque van a surgir otras variantes con otras características, algunas con menor agresividad y otras probablemente con mayor agresividad. Y la mejor manera de empezar a frenar estas variantes es que no haya escape vacunal con la gente vacunada. Creo que es una buena señal, a mi entender, que se empiecen a vacunar con tercera dosis o un booster a las personas inmunodeprimidas y pienso que probablemente la población también va a necesitar una tercera dosis, por lo menos para consolidar el impacto, el impacto que ha tenido la vacuna en este momento. Seguramente sea una recomendación, está muy discutida, porque tiene que ver muchas veces más, no solamente con los médicos, los académicos, sino que tiene que ver con la disponibilidad de ponerle vacunas y los sistemas de vacunación, porque vacunar en forma masiva no es una tarea sencilla. Claro, pero por parte del gobierno se ha dicho que las vacunas están para una tercera dosis o estarían eventualmente si se concreta. Si se da, según su opinión, por más que esto está obviamente en el entorno de la comisión asesora, pero según su opinión, la tercera dosis, ¿cuándo tendría que darse? ¿Este mismo año? Este mismo año, sí, entre 6 y 8 meses de la emisión inicial. ¿De la inicial? Sí, claro, nos vacunamos en abril, marzo, abril, a partir de ahí, octubre, en adelante, en forma escalonada, habría que irse vacunando. ¿Cuándo empiezan a bajar los anticuerpos, según se ha manifestado en estudios internacionales? Claro, pero son trabajos muy parciales eso, ¿no? Es decir, porque es muy difícil extrapolar también estudios poblacionales donde hay características muy distintas, no solamente genéticas, sino también medioambientales. Pero los trabajos que han ido apareciendo, quizás mucho más con Pfizer o Moderna, que son las plataformas más usadas, y los datos mismos de Chile, son datos favorables. Pero independientemente de que nos publiquen algo, el impacto que tiene hoy es enorme y lo estamos viendo. Sabemos que funcionan, ¿cuánto es la gran interrogante que tenemos todos, que tienen los científicos? Que bueno, por eso se hace un margen de 6 meses a un año, y probablemente esta discusión la tengamos el próximo año, como que el coronavirus durante un tiempo termine siendo, hasta que se asiente en la voluntad de la enfermedad de humanos, sea una vacuna anual también, probablemente también sea una vacuna anual. O sea que eso se va a ir aprendiendo, se va discutiendo, ahora se avanzó lo inmunodeprimido, y creo que se está discutiendo y analizando para la población, que tendrá que hacer a partir de los 6 meses, 7, 8 meses, porque independientemente de la vacunación, la tercera dosis, el booster, como se dice también, nosotros no podemos desbajar las medidas de contención sociales, como son el tapabocas y el estacionamiento, por lo menos, social. Doctor, en estos momentos ya se empieza a hablar de los síntomas post-COVID y cómo atenderlos. Usted como infectólogo, ¿ha notado diferencias en el estado en el que quedan las personas después de atravesar la enfermedad con las distintas variantes del virus que se han visto en Uruguay hasta ahora? Bueno, no sabría decirles si hay diferencias por la variante, si no por la enfermedad. Lo que sí es cierto es que la gente tiene que saber que la enfermedad post-COVID es una nueva entidad, es grave, para mucha gente es grave, porque el órgano diana que afecta al pulmón, hay un porcentaje muy importante que le deja al pulmón con un grado de insuficiencia e incapacidad. Por suerte, en el hospital tenemos un grupo de neumólogos que tienen una poliquímica específica, es una patología más que para el infectólogo, entiendo yo, para la neumología y medicina interna, porque tiene mucho de componente respiratorio y mucho de componente sistémico. Pero sí, estamos viendo mucha gente, mucho en porcentaje, probablemente hasta un 20% puede haber con grado de secuela de leves a invalidantes. Inclusive alguna en otros países han terminado con trasplante pulmonar, por el grado de daño del pulmón. Usted como intensivista, aparte, en su momento había dicho que nunca había visto una enfermedad que llevara tantos pacientes diariamente a cuidados intensivos. Ahora que la situación está un poco más contenida, en nuestro país se han bajado los pacientes en CTI, haciendo un balance de los momentos de mayor tensión del sistema o de mayor estrés para el sistema. ¿Cómo vio usted que reaccionó el sistema sanitario en nuestro país ante esta situación que por muchos momentos causó cierto desborde? Bueno, no lo vi yo ni no vio ningún intensivista en este país, ni ningún intensivista en otra parte del mundo, quizá probablemente a excepción de lo que sufrieron los médicos o el personal sanitario en las guerras sanguinarias que hubieron. Es una tragedia para el sistema, fue una tragedia, porque eran enfermos muy, muy graves. Y pasamos mal, los intensivistas, sobre todo los que estaban todos los días en las unidades, pasaron muy mal, el personal de enfermería muy mal, porque son enfermos que requerían o requieren, porque todavía tenemos 100 pacientes en terapia intensiva, que requieren un cuidado muy grande y no olvidar que pasamos momentos con muchísimas dificultades. Yo no tengo miedo de decir que el sistema colapsó, porque efectivamente el sistema colapsó, porque faltó, había camas, pero no había personal entrenado, faltaron fármacos esenciales, faltaron mucha medicación esencial en el manejo de esos pacientes y ahora cuando hablamos con los colegas intensivistas, cuando nos comunicamos, ahora están celebrando este retroceso que hay muy importante, esto está dando un descanso a todo el personal de una forma muy importante y lo que permite, sobre todo, porque está permitiendo ir volviendo a la normalidad de otras patologías que han perdido su lugar, porque los ETI estaban todos ocupados. Pasamos de 600, 700 camas a 1.200 camas, es decir, para coronavirus, por lo cual ahora se está descansando un poco de la tensión permanente que hay, pero bueno, todavía esto no terminó. Eso es un mensaje importante, todavía la pandemia no se acabó, todavía estamos ahí, hay que estar atentos a qué pasa con estas nuevas variantes, hay que estar atentos al ritmo vacunal, yo estoy viendo que se está vacunando la gente, y eso es importantísimo, y eso con el tiempo, pasaremos con el tiempo, se podrán analizar con mejor criterio lo vivido, ahora la gente está muy cansada, la gente está muy agobiada, y ya vendrán los momentos de análisis más exuativo de estos problemas. Me parece importante, perdón, quería preguntarle por el control epidemiológico, porque me parece importante eso que usted dice, de mantener ese mensaje de que hay que seguirse cuidando, que todavía no salimos de la pandemia, pese a que la situación está más contenida, y han bajado los casos diarios y las muertes, pero sigue habiendo pacientes en CTI, sigue existiendo el riesgo, pero se habla mucho también del control epidemiológico, y de la posibilidad de que ya se vuelva a alcanzar ese control epidemiológico. ¿Usted cómo ve eso? ¿Estamos en esa situación ahora? ¿Es sostenible en el tiempo? Y ahí, bueno, obviamente la variante Delta o las otras cepas van a jugar un papel seguramente determinante. Sin duda, ahora estamos volviendo a situaciones, como yo decía, de hace 7, 8 meses atrás, donde nosotros teníamos una capacidad de resolución y de seguimiento mucho más sencillo. Los pongo a ejemplo mío del hospital, nosotros llegamos a ser 8 personas dedicadas exclusivamente todo el día a seguimiento y trasabilidad en los casos del hospital, y se nos escapaban, porque era imposible hacer rastreo. Ahora estamos en una situación de que tenemos control sobre la situación. Y evidentemente, cuando decían, el Ministerio de Salud Pública nos decía que cuando pasaron los 100 casos diarios, es cuando empieza a haber debilidades, creo que ahora después de venir de 4.000, ahora estamos en una situación donde se pueden recomponer los seguimientos. Ahora, ¿los seguimientos funcionan si hay una continuidad social? Vacunarnos, mantener las medidas, que son importantes. Aquí en el hospital lo veo, la gente tiene necesidad de volver a encontrarte con la gente como era antes, hace 2 años, de trabajar en otras condiciones, pero no podemos. El tapabocas lo tenemos que ir usando. Fue un problema que Europa vio cuando vacunó, vacunó en forma importante, se sacó el tapabocas, venía el verano, y ahora se están arrepintiendo porque eso fue parte del proceso de que no se pudo contener lo exponencial de la variante Delta. Entonces, no hay que recomendar, Estados Unidos le hizo lo mismo, el tapabocas lo tenemos que ir usando un poco más y nos va a cambiar. Hay que entender que este virus, a diferencia de la gripe, por ejemplo, que la gripe generalmente son los meses de invierno, este virus afecta todo el año. Nosotros no podemos decir, va a venir el verano y va a bajar el virus, como pasa con la gripe, que uno puede hacer una planificación porque son virus estacionales. Este virus lamentablemente es todo el año, lo cual hace que sea mucho más cansado, mucho más complejo toda la dinámica de seguimiento y está todo el mundo cansado. Pero hay que seguir ahora viendo los resultados que tenemos, si antes pudimos hacerlo, ahora con más razón, porque ahora vemos los resultados de lo que nos sucede en Uruguay. Bien, queda claro. Doctor Fabio Gril, infectólogo intensivista, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, buenos días. Que pasen bien, buenos días. Bueno, importante lo que decía el mensaje. Y esto que estamos viendo, ya lo hemos dicho varias veces, en otras partes del mundo, donde se avanzó muy bien en la vacunación, todo el mundo se sacó el tapabocas. Bueno, lo vemos hoy por hoy, en Estados Unidos es clarísimo. Ves los partidos de la NBA o espectáculos deportivos así masivos, lleno de gente, lugares cerrados, estadios llenos, y todo el mundo sin tapabocas por decisión de las autoridades y los propios asesores epidemiológicos, asesores médicos, la FDA, los CDC, los Centros de Control de Enfermedades, que han manifestado que se puede ahora vivir de esa forma. Y bueno, esto puede traer, ya ha pasado en Europa, repercusiones por ahora negativas. Y hay que seguir usando tapabocas, aunque se esté con personas vacunadas, ni que hablan en lugares cerrados, donde hay mucha gente. Por ahora hay que mantener las medidas, como decía el doctor Fabio Gril, para evitar que haya rebrotes, como ha pasado en Europa, sobre todo, en pleno verano, donde la situación se flexibilizó y ahora se está volviendo a tomar restricciones. Así que bueno, es el mensaje que nos dejó el doctor Gril en esta mañana, que me parece importante, obviamente, destacar. Sí, es un mensaje.